Cuando me echo, tío, la jugada más épica no la grabo, sí, retrasa mental, tío. Chaval, estoy muerto, eh. No tengo nada para rotar rápido y sencillo, pero... ¿80? ¡No! ¿80? Chaval, ayúdame. Tony, ayúdame. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Loco, estaba... ¿Tú sabes en el sótano ese de la tienda esa pequeña que siempre vamos? Sí. Estaba ahí metido. El peo también se ha metido debajo de la escalera. Le he encerrado, le he puesto un conito y me he escapado. No me lo creo, tío. Yo he hecho lo mismo pero arriba, en la torre, Tony. Ay, lo que acabo de hacer. Bueno, a ver, voy, voy. He rematado, que me ha cogido el arma en los materiales, lo he rematado a pico, he cogido las cosetas, me he salido para arriba, me he bajado, he puesto un suelo y lo he matado para levantar. Este es que voy, Antonio, aguanta, aguanta. ¿Cuánto? ¿Qué buena? Chaval, yo he puesto mi chapa, pero eso. Qué regalo, cómo me he escapado de aquí, eh. Tío, qué mala suerte tengo, tío. Me pongo a grabar y me matan. Ni cago en la puta. A ti grabar no te da mucha suerte, eh. Joder, me he puesto a grabar y viene otro, tío. Full vida. Aparte de que tú tienes la suerte de un... Ha pillado mi corona, matadlo. A ver, lo acabo de hacer. 82. En la cabaña, en la cabaña, Tony, hay uno. Hay uno, hay uno, te lo he dicho. En la cabaña. 90. 90 y 20, le he quitado. Eh, me han tirado, me han tirado, me han tirado, me han tirado por aquí. Sí, Ribera. Gracias. Gracias, alien. Llevo en el corazón. Vale, pues. Me piden ayer, pues, que el Antone se sacó del chipote. Es el Antone, vamos Antone. No pausa. Me gusta. Yo sin hacer nada, ¿ves? Como siempre, he dejado el mando aquí. Gente, mirad, voy a revivir. Crepenlo, mirad. Mirad y abrocerlo, ¿vale? Mirad. Tengo que sentarme así. ¡Oh! Tengo que sentarme así y ya está. Estoy mayor hoy, eh. Creo que voy a comer una hamburguesa que se me va a partir los dientes. Cerra, cierra, que entra el frío. Cierra, que entra el frío, Tony. ¡Que entra el frío! ¡Chavales! ¡Que entra ahí! ¡Hola! ¡Ese tío lo ha matado, Tony! ¡Es mi carona! ¡Te lo juro! ¡Era este! Qué putísima rata. Me la ha robado, ¿verdad? Me la ha robado. ¿Qué? No, el Tony, el Tony no ha llevado las spas, eh. La ha llevado el tío este. Toma. ¡Que escopeta! ¡Ese de los spas! ¡Pues gracia! ¡Los spas! Me la he cogido taquita. Vale. Me estoy seguro con la lástima. Vale, antes ha jugado bien con la pump, ¿eh? Sí, ya, pero... Con la pump, con la spas no. Las spas ni las toca. Es que la pump. Es que la pump muchas veces es... Sí. Yo con la pump azul siempre pego más torta. No sé por qué. ¡Ah! Tengo un clip por subir. Tengo un sol por subir, chicos. Que como lo perdáis ese clip, soy tontos. Pego un doble one tap, que casi me corro y todo haciéndolo. Ya podéis imaginaros mi reacción. Vale, azul. Solo voy a decir eso. Todavía no lo he subido, todavía queda. Pero... Cuando lo suba... ¡No, no tiene doble cañón! ¡No! ¡Para, para, para! ¡No, no tiene doble cañón! 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 ¡Vale, te sentaste! ¡Tori! ¡200, hijo que es malísimo! ¡Ay, Tony! Le ha metido 20. ¿Ve? Cabrón, que no puedo hacer caos de tener... Esta doble cañón que es una parte cabeza. Da igual, pero tú tienes una spaza. ¡Dale 200 en la boca! ¡Claro! ¡Yo hace 100, 100! ¡Muerto! ¡Pero él no es yo! ¡Oh! ¡Qué babito! ¡Ay, cabrón! ¡No me la robes así! ¡Hay uno de ahí, Tony! ¡Cuidado! ¡Hay dos! ¡Tres! ¡Dos, uno ya! ¡Qué buena mierda! ¡Mierda! 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 ¿Me reivís? ¡Abajo! ¡Supa a otro, Antonio! ¡Supa a otro! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Buena? ¿Qué hago? ¡No! ¡Voy a por ti! ¡Tengo un grip por subir! ¡Voy a por ti! ¡No! ¡Voy a por ti! ¡Ahora sí que vas a por él, eh! ¡Qué buena! ¡Boom! ¡Arriba, Rafa! ¡Vale! ¡Voy a por ti! ¡El Tony va a por él, eh! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡2.0! ¡Sí! ¡Voy a por ti! ¡Sí! 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 ¡Voy a por él cuando arriba, eh! ¡Sí! ¡Voy a por él! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a por él! ¡Sí! ¡Voy a por él! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora, pff! ¡Ahora! ¡Le he robado al coche! ¡Vale, Tony! ¡Estamos contigo! ¡Pero Tony no te vaya a otra vez, tólo! ¡Toni! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Ole, ole! ¡Monta! 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 ¡Monta ya! ¡Monta ya! ¡Voy! ¡Oh! ¡Voy! ¡ THIS NO! No, esta no es, quita, quita. Es que deja mi cabeza sin cre. Me cago en tu, toma. ¡Uh! ¿Y esta música? Es de español, es española, eh. ¿Qué has hecho? Sin gasolina. No, Efe. Era... Era una canción de trap. Nada, le he hecho aposta porque me salta la copy. Ah, vale. Qué buena, Tony, esa granada, eh. Tú. No, no me he quitado el mini. Tira el mini. ¡Cógete el juego! ¡Ay, Dios mío! Le he dado cuatro veces al motor. ¿Veis la bomba UA? ¿Qué bomba? Nada, nada. Me salía la bomba aquí, ¿sabes? ¡Para! Voy a por ti, voy a por ti, vale. Bueno, tengo que subir un clip de que voy a por ti, voy a por ti. Que ese clip, como se lo pierda a alguien, le corto los huevos y me los come. Literalmente, ese clip es el más viral que voy a tener en mi vida. ¿Viras viral? Sí. Tontito, algún problema. Tontito. Para mí, 10 personas enviadas. Pasa algo. No hay problema, tontito. Si lo tienes, dímelo, eh. Los comentarios están abiertos para ti, campeón. Los comentarios están abiertos para ti, campeón. ¿Vale? Venga, va, tontito. A ver si tienes huevos. A ver si tenéis huevos. Ah, sí que... ¿Sabes qué? Si yo miro las estadísticas, sé que hay gente de 40 años. Ve mis vídeos. Sí, sí, sí. Entre 40 y 35 años tiene. ¿Será el Aarón? ¿Quién será? Uy, Aarón. ¿Eres fan? ¿Tienes 40 años ya? Uy, vas para abajo, eh. ¿El Soma? ¿Cuántos años tenía? El Soma, el Soma tiene 42, creo, ahora mismo va a ser. Uy, ok. Bueno, no, tenía 30 y algo. Creo que ahora tiene 38 o así. El Soma ya está... Está mayor, la verdad. ¿Quién es Soma? No es un nombre real, lógicamente. No se llama Soma, se llama otro nombre, pero no voy a decir nombre real. ¿Qué? El Aarón sí, porque el Aarón me da igual. El Speedman se van para allá, pero ¿dónde van, tío? ¿Dónde van, tío? ¿Dónde aquí? No, no llega, tío. Le había dado bombada. ¿Se cubre? ¿Qué hace? Pero si no llegan, campeón. Tiene miedo, Tony. Está ahí. Campeón, vete con tus amigos. Te lo estamos advirtiendo. Campeón, campeón, vete con tus amigos. Vete con tus amigos. No sé lo que estás haciendo. Campeón, campeón. Demasiado tarde. 80. Sí, sí, me da por ahí, Tony. Ve, ve, ve. Sí, sí. Sí, sí, hijo, ve. ¿Tiene corona? Eh... No. Va. 29, el estilo de malete. Buena. 50. Buena. Tony, ha ido a por ti, eh. Sí, no me fluega. Estoy sin miedo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Niño. Muerto. Estábamos en el mapa en la mano. Estábamos aquí. Dime, Abraham. viene a歡knine. ¿Eh? Añadme. Nadie. Madre muvire. Muerto. Tenís no hay ese. Eh milli. Es cual soy yo. Pero est留aba el Mario. Venga, ese es el怎麼 bueno. Añadme. Pack Weathers. No, yo ya estaba in過idado como sobre una guerra. Me tocando anti respuesta y KurtZ to vemos. Unời se interrogνα ahí con que siga que se había visto. Bueno, pues estamos en una partida, cuando me acabe, estará seguro. Ay, 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 de verdad, esto sigue ahí. ¿Qué pasó? Oh, nice. Perfecto, Antonio. Buenísimo. Buenísimo, Antonio. Estoy jugando, cada vez lo que pone. Buenísimo, Antonio. Buenísimo, Antonio. Vale. Y ahora me está poniendo buis y ese. Vale, sí, 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 lo hemos escuchado. Yo lo he escuchado al menos, el también, no lo sé. Sí, sí. Tiene que poner repetidor y repetidor tarde en cazar un poco. Es verdad, eh, justamente lo digo. Uff. Me lleva con este travesa. Sí, sí. Cuando lo apaga y lo tiene otra vez, está en base. ¿Lo han matado ya, Tony? Increíble. Nada, ok. ¿Para qué voy? Está mareado. Cuántos aquí lleva? Siete. Let's go. Es que ustedes están enfermos, chicos. Sí. Lo siento. Sí, no las pudo. Allí, gente. ¿Dónde? Voy a por ellos, entre los que me quite, Tony. Voy a por ti, voy a por ti. Vanna Network. Unos. Tudor. Qué robada, eh. Qué robada, tuda. Qué robada, tuda. Qué robada, tuda, tuda. Qué robadas, tuda. Hado rado, tuda. Increíble robada. Qué querés, Tony. Tengo que matar, tuda. Qué lo que hay, hombre. Qué hay, tuda. Me cago en tu puta madre, ¿qué coño haces escondido, tío? Eeeh, este tío, tío. A ver, voy a tirar, chaval. Me da pereza aquí. ¡Como, como, como, como! ¡Muerto! Ah, no, que te he matado a ti, Tony. Perfecto. No se ha muerto el palo, Tony. No, que era la última. No, soy de los conejones. El refa me mata para quitarme el espectáculo, de verdad. No me sabía que estaba arriba, coño. Ha sido muy rápido. El refa me matando para quitarme el espectáculo, de verdad.